Con una formación desde las edades tempranas, desarrolla el proceso de formación la Escuela de Baloncesto del Club Infantas, esto con el fin de incentivar en los niños y jóvenes el gusto y el amor por esta disciplina deportiva. Llevo ya 12 años de estar acá en el Club Infantas, en la escuela, y la verdad pues es lo mismo lo dice, formar desde las edades tempranas, desde los niños de 5 a 17 años, pero más que todo buscamos como el fundamentar a los pequeños para que a medida que vayamos en ese proceso, ya empiecen ellos a la competencia, a desempeñarse mejor en la disciplina del baloncesto, ante diferentes categorías, porque contamos con todas las categorías actualmente. Hace más de 12 años que la profesora Lina está al frente de esta escuela, donde ha tenido la experiencia de participar en varios torneos que han mantenido a la escuela en competencia por los buenos resultados. Recientemente jugaron el torneo del Club Caciques, donde quedaron en tercer lugar. Sí, he participado en uno y es muy chévere porque con lo que hemos aprendido en las prácticas, pues lo puedo demostrar en los partidos. El baloncesto lo llevo practicando desde hace más de tres meses, y me ha gustado bastante la dinámica y cómo enseñan también, y que puedo aprender bastante y me sirve para los entrenamientos y los partidos que tengo con demás equipos, como por ejemplo el distrito, que me ha servido bastante para ir practicando el futuro, y también para un entrenamiento físico. La escuela continúa con las inscripciones abiertas para que los niños del distrito que quieran entrenar en baloncesto puedan hacerlo en este club.